¡Suscríbete al canal! 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 Esto es muy fácil ¿Esto qué es? Pues esto es para lanzar la telaraña Este es un arco Pero modificado para que se vea así Bueno, que me habéis cansado No, 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 no me habéis cansado Quieto, bicho, bicho Q Venga, que me habéis cansado ¡Bum! Este es el hiper, super, mega Ataque especial Entre comillas ¿No? Vámonos ¿Dónde está esto? Por aquí Ahí está Que me he metido ahí para adentro Madre mía, esto lo... ¿Cómo he dejado el mampa? Madre mía, chavales Si es que no, no puede ser Bueno ¿Cómo se consigue esto? Matando 5 mobs Si estáis en survival Pues no merece la pena Porque lo matáis Pero bueno, si estáis explicando un vídeo como yo Pues sí, merece la pena Ponéis Scoreboard Players Set Arroba P Kills Con... Uy Con K mayúscula Y las que queréis Yo voy a poner 60 Y de repente ¡Pap! No, se ha establecido la puntuación de Kills Al jugador pinchito 66 En 60 Y ya tengo esto ¿Cómo se utiliza? Pues se utiliza Dándole a la Q O sea, lo soltáis Dándole a la Q Y así sale la botecita de Redstone Y ¡BAM! Revienta Y... Vamos a poner otra vez el comando ¡Uop! Se me ha ido Scoreboard Player Set Arroba P Kills 60 Vamos a spawnear Pues un par de bichos aquí Si se están quietecitos Pues le tiro el ataque especial Lo tiro el ataque especial No me puedo mover O sea... Y los mata Los mata siempre de... De uno O sea, no sé que estén muy lejos Pero los mata Y bueno, pues ya está Ya soy Spiderman Eh... Que no sé cómo se enganchaba Mira, está ahí la barrera El tío ese O sea, es que Tiene una práctica el tío Y bueno, pues aparte Ya de la Hydra Tengo otro nuevo truco Que si queréis Hago una serie Sí, pues bueno Este vídeo tiene también Muchísima aceptación Como la Hydra Haré una serie Normalmente será Pues del tío este que Repito Tendréis su canal En la descripción Porque es un tío Que se curra un montón Los mapas Un montón Los mapas Y se curra un montón Pues eso, ¿no? Los comandos Eh... Me voy a quitar todo esto ya Como veis Mira Se le publica Jaja Eso no lo sabía yo Ay Perdonadme Es que voy a bajar un montón El volumen Cuando tosa Porque es que si no Os dejo sordos Os dejo sordos Ahí Vale, perfecto Estoy en creativo Como podéis estar comprobando Y bueno Es que se curra un montón Los mapas El mancariste Y vamos A los comandos A los tochos ¿No? O sea Todo esto Esto es un Uy Que estaba anulado No, o sea Es que es un mapa gigantesco O sea Aparte de que el mapa Es gigantesco Esto no sé Para qué lo ha hecho Pero bueno Me gusta Y zasca Ahí hay un faro Ahí Mirad A ver si Hace que creo que no funciona No lo he probado Vamos Talla Farito No funciona Es el otro No es el que El otro Pero o sea Mirad Este creo que no ha tardado Un mes Este creo que ha tardado Muchísimo más Porque es que tiene El doble de comandos O sea Es que es flipante O sea Yo hago esto Y vamos Después de todo esto Muero, no Muero antes de comenzarlo O sea Metiéndome Un comando de estos O sea Por ejemplo Este O sea Spiderman horse Uy Que la lío ¿No? O sea ¿Qué me estás contando? ¿No? Y ahora Me pone Spiderman horse Y yo me creo que hay Un caballo Que es de Spiderman O sea Ahora no Ahora lo tengo que averiguar Caballo Caballo Conejo Caballo ¿Cómo era caballo tú? Vaca Oveja Cerdo Guardián No sé lo que es un guardián Undermit Blaze Pues no voy a contar al caballo Muy raro ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un guardián tú? ¡Hostia! Esto es de los Pokémon Esto es de los Pokémon Tío no me jodas que está Y también aquí en los Pokémon Ahora Es verdad Esto es de la versión 1.8 Iba ¿Cómo corre el bicho ese? ¡Qué guapo tú! Pues no sabía yo eso ¿Eh? Lo del Guardian Eh Bueno Este Carmen Le va a encantar Lo del Pokémon Ay Es que voy a bajar Muchas veces el volumen Azul 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 todo Todo azul Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like, comentar, suscribiros, compartir Y este próximo gameplay No olvidaros Darle al botón de suscribiros Si os ha gustado este canal Y como comento Porque ya estamos por 53 suscriptores Un suscriptor más tenemos ya al canal Desde aquí el setup Y me gusta como vamos con el canal Este ya me va a empezar a currar más los vídeos Porque ya 50 personas para mí Para vosotros no será mucho Porque Veis Youtubers con millones Millones Miles Pero para mí Tener 50 suscriptores Que esto para mí es un hobby Subiendo vídeos cuando yo quiera Cuando me apetezca Y Pues bastante poco currados Pues Está bien la Esta de 53 suscriptores Yo no quiero llegar tampoco a Millones y millones de suscriptores Porque No sé O sea Llego pues llego Pero tampoco me hace mucha ilusión O sea Tampoco lo voy a ir A estar buscando Sino que pues bueno Os quiero hacer felices Que os lo paséis bien conmigo Y ya está Si notáis un poquito ronco O algo Es que estoy malo Así que nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dar al like Comentar Suscribiros Compartir Hasta el próximo video Chao Chao Chau 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 Chau